En el nuevo Cananas Night Club, se llega otro baile a lo grande, y el viernes primero de diciembre, seguimos demostrando por qué somos los más grandes en eventos, y Cananas Boys presenta, Barriero de la Música Norteña, y todas las chicas entran gratis con su pin pasaport, informes al 505-269-8503, el viernes primero de diciembre, vive el nuevo Cananas Night Club, no te quedes fuera. Gracias.